El flaco Cosariz El flaco Cosariz Los trabotas Y vendedor de naranjas Luego comenzó su carrera De presentador de peñas Yo pienso que Como dije en un matutino el otro día Toda aquella persona Que se esmera Puede llegar Dije ahí que Cualquier pibe Cualquier pibe correntino Los trabotas, diarero, cartonero Todo eso fui cartonero Todo eso Yo juntaba carton Todos fuiste los trabotas, cartonero Cartonero Vendía Como naranja por la calle Como Sí, juntaba Pasaste por todas Todas, todas, todas Como productor Fue el portavoz De las grandes personalidades De la música Como Chango Nieto Mercedes Sosa Horacio Guaraní Aldo Monjes Daniel Toro Carlos Torres Vila Julio Mardis Y los Tukutuku Fue el inventor De País Le Canta Corrientes Donde cumplió La labor De conductor De música folclórica Fue el creador Junto a Pedro Celestino Ranaletti Daniel Sacaré Aguirre Paquito Aranda Y otros chamaméceros Del Festival Nacional De Chamamé Fue uno de los responsables Junto con los productores Y empresarios De la música tropical Carlos Pacarlo Dip Y Natalio Aides De traer al cantante Luis Miguel A cantar a la provincia Cuando este tenía Apenas 13 años de edad También presentó A Sandro y Los del Fuego Sergio Dennis Y Biango ¿Y tu viejo nación Yo soy el único Algunos me dicen Chico Sariki Vos sos judeo Le digo No Yo soy jodido Que es otra cosa Jodido 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 Dueña de una simpatía Y carisma innatos Desde 1992 Comenzó a ser el programa De televisión Que se llamaba A toda cumbia En principio Pero después Lo renombró Como a todo ritmo Con el propósito De ampliar el abanico De artistas Que no solamente Sean de cumbia Condujo Varios programas De radio Y televisión También Por más de 26 años Acompañó La celebración De carnavales Barriales Y oficiales A lo largo De la ciudad De capital De la provincia Acompañado De otros locutores Y referentes De los medios Locales A pesar De todos Estos años En la que Cosechó Grandes éxitos Y reconocimientos No solo En su provincia Sino En los distintos Puntos del país Sufría fuertes Depresiones Que solía ocultar Con su característica Y optimista Personalidad A comienzos De julio De 2018 Se encontraba Compartiendo Un almuerzo En la casa De su hijo Ubicada En la calle Gorritis Y Castro Arro En un momento Determinado Juan Carlos Fue al baño Y así Se efectuó Un disparo Con un arma De fuego Calibre 22 En la cabeza Inmediatamente Fue trasladado Al área De emergencia Del hospital Escuela De la capital Correntina Pero ya Nada se pudo hacer Kozarinski Faseció El 7 de julio A los 70 años Aplausos Aplausos Aplausos